de la avenida petrolera, veamos cuál es el trabajo de la policía que intentó intervenir ese bloqueo de los vecinos del distrito 8. Verónica Sarmiento, estamos con usted. Rodrigo, hace unos instantes nada más, se han dado algunos amagues de enfrentamiento entre los policías y los vecinos. Los vecinos han intentado arrojarles piedras a ellos, sin embargo ya hay calma en este momento, ya la policía ha logrado llegar hasta precisamente los representantes que están más adelante, vamos a acercarnos precisamente donde están ellos ya conversando con algunos de los dirigentes para por lo menos en primera instancia han manifestado evitar de que se sigan lanzando piedras o que se siga intentando agredir a las personas que circulan por este sector o también a los efectivos policiales. Las dos vías, los dos carriles están totalmente cerrados y hay bastante cantidad de personas que están caminando, están haciendo prácticamente largas caminatas para poder atravesar precisamente aproximadamente un kilómetro, porque es desde el kilómetro siete y medio hasta la altura del kilómetro ocho y precisamente nos vamos a acercar ya a uno de los dirigentes que se encuentra con el subcomandante de la policía para ver si se ha logrado llegar a algún acuerdo o algún consenso con esta medida que se están asumiendo. ¿Hemos quedado en que no iban a bloquear, iban a hablar con el alcalde? ¿Estamos esperando la respuesta del alcalde? No es así bloqueando. ¿Qué otra medida vamos a tomar nosotros si no nos hacen caso, si no nos dan curso? ¿Encima qué es lo que está haciendo el subalcalde yendo casa por casa de los dirigentes? ¿Quiénes son los señores, Verónica? Conversemos con ellos y pregúntelos. ¿Van a levantar ustedes las medidas? No, 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 hermano, no vamos a levantar las medidas. Más al contrario, los vecinos están muy molestos. Hemos quedado en algo, estábamos en un principio en una vigilia, en una vigilia y donde hemos quedado hasta con los ministros oficiales que solamente íbamos a bloquear una vía y que iban a quedar expedita esta vía y el desvío. Y de la nada empiezan a gasificar los vecinos. Dígame si eso no es motivo para que la gente se moleste. Nosotros aquí no estamos pidiendo, como otros dirigentes, creo que están lucrando en la comuna. No, no sé, hay tanto mal dirigente. Nosotros estamos aquí con pedidos legítimos. Estamos pidiendo el tema de agua alcantarillado. El tema del mes de diciembre se ha entregado el agua potable aquí arriba. El cárcamo de bombeo está funcionando, pero hasta ahorita no tenemos una gota de agua que está saliendo por nuestras piletas. Ario les pregunto, ¿será que eso es ilegítimo? ¿Será que eso es político? ¿Será que eso es, no sé, algún afán protagonista? ¿Intentaron comunicarse con la alcaldía? Hemos sido consecuentes, hemos agotado el tema del diálogo, hemos metido... ¿Alguna autoridad de la alcaldía se ha comunicado con ustedes o ustedes con ellos? Ninguno. Es más, más bien ha venido aquí el pseudo presidente del distrito, que no sé qué acuerdos tendrá con su alcalde, viniendo a querer representar, tratando de desmerecer cuando realmente... Ahora, intentaron bloquear el kilómetro 7, la rotonda, no lo lograron. ¿Tuvieron que venir aquí a las alturas y arrojar piedras a la vía? Prácticamente, esa es la molestia de los vecinos, esta es la molestia de cuando la policía se va contra el pueblo, ¿no? Entonces, nada raro, si es que no tenemos soluciones con las autoridades y el alcalde no hace una mesa de diálogo, nos vamos a masificar y nos vamos a hacer, vamos a volverle esto en un bloque indefinido, ¿no? Porque es el colmo de que nosotros estamos luchando por nuestros servicios básicos. Consultemos dirigentes de qué zona son o si son representantes, Verónica. Y nos gasifica la policía. ¿De qué OTB son dirigentes? Tenemos entendido que son del distrito 8. Sí, somos varios dirigentes que correspondemos al distrito 8 y hoy nos hemos dado cita, hay algunos que están en tema de deslizamientos, 14 de abril, alto universitario. ¿Cuántas OTBs? Aquí estamos ahorita, 10 OTBs estamos ahorita en el momento, porque en un principio incluso tenían que bajar 30 dirigentes, hemos quedado en esta movilización, pero el subalcalde, el Augusto, creo bien se dedican a ir a billetear dirigentes, amenazar dirigentes. No, aquí estamos legalmente los legítimos que no nos vamos a dejar comprar y nosotros vamos a luchar por nuestro pueblo. Le agradecemos al dirigente precisamente que se encuentra en el punto de bloqueo ya, que está totalmente cerrado, a la policía precisamente no ha logrado consensuar y llegar a algún consenso con los vecinos, coronel. Bueno, en este momento vamos a hablar nuevamente con el señor, ¿sí? Vamos a tratar de, bueno, usted sabe que todo es con diálogo, ¿no? No hemos venido nosotros a enfrentarnos con ellos, simplemente queremos precautelar la vida de todas las personas que están circulando, puesto que señores han empezado a aventar piedras de la parte alta de este lugar. Muchísimas gracias. El subcomandante de la policía, quien se encuentra personalmente en este sector, ya lo hemos escuchado, se ha intentado, pero lamentablemente mientras las autoridades municipales no hagan un llamado, respondan al pedido que tienen los vecinos del Distrito 8, no van a levantarse de este sector, según han manifestado. Bueno, Verónica, muchísimas gracias, esa es la voz de quienes dicen ser dirigentes, no vemos más de 30 personas, de 30 vecinos dicen que son 10 UTVs las que están presentes, no son más de 30 personas las que están en el cerro botando piedras, han bloqueado ambas vías de la carretera, kilómetro 7 y medio de la avenida petrolera. Si usted se está trasladando desde Oasia, el Valle Alto, tome sus provisiones, porque esta es la situación, los vecinos aseguran, los dirigentes aseguran que van a esperar a las autoridades de la alcaldía para entablar una conversación. Ana Viva Magas de enfrentamientos con la policía, no han logrado desbloquear y bueno, estaremos retornando con información en vivo o en cualquier momento. Continuamos con más, estamos contigo, Paola.